Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos Mis dientes cuelgan sobre sus dientes niquelados Me da miedo la altura, estoy perdiendo la cordura Y quiero dar el paso hacia donde no sé Pero antes quiero ver lo que se ve desde una moneda y de piel Máscaras, 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 máscaras Hola, hola, eso es, máscaras, es lo que obtienes Máscaras, cuando tú le vas a ver Máscaras, la cara al amigo que encuentras Máscaras, es una máscara que no se ve y todos dan la vuelta Y más vueltas, más ahí Es una danza grotesca y otra, y otra vuelta más Que se gira, se gira, se gira y se gira Hasta nunca acabar, más no Más no hay otra manera, ni tampoco otra oportunidad Si te paras en plata, mi amigo, óyelo bien Para poder divistar, allí tú verás Un paisaje de risas y más, risas y más Máscaras, si hace perros de hombres Por su fidelidad, allí Y muchos mentes se extienden Piénsalo para no saltar Máscaras, las máscadas Máscaras, las máscadas Atravesando muros, como bajos de nieves Atravesando nubes, que me quieren detener Pretendiendo el espacio Y al tiempo a esconder Y yo, que me quiero caer Caer, hasta donde no sé Y yo, que me quiero caer Esto es Tamba Fuego Máscaras, las máscaras Máscaras, las máscaras Máscaras, las máscaras Máscaras, las máscaras Máscaras Muchos mentes se extienden Máscaras Para no saltar Máscaras Y hasta tú te convences Máscaras Que solo un altar Máscaras Lo que tú te mereces Máscaras Y que nadie más Máscaras Y hasta Dios y los santos Máscaras Quitas Quitas Su lugar Máscaras Y sobre las monedas Ve solo un altar Ve solo mirar Sonrisas Sonrisas Atentas Pero no es verdad No es verdad No es verdad Máscaras 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 Pá Cwiat 1 Gracias por ver el video.